Es la gota que colma el vaso, a pesar de ser el ministerio con el recorte más bajo del 4,2%. La justicia está en pie de guerra después de conocer los presupuestos generales para 2013. Y es que el sector lleva años pidiendo a gritos inversión para solventar su principal problema, la falta de organización. En este momento se acarga de trabajo de algún surgaos inasumible, con un mínimo de racionalidad y para poder dar respuestas razonables. Hay que hacer una infinita inversión en medios técnicos. Sigue habiendo unos infinitos problemas de interconexión entre los juzgados, lo cual hace que la posibilidad de errores judiciales sea mucho mayor. El desgaste que sufre esta administración podría materializarse en próximas movilizaciones. Sí existe una corriente de opinión muy importante en la carrera que considera que si llega un momento en que es necesario dar o paso de la convocatoria de una folga, podría llegar a darse. Estamos hartos de ser los parientes pobres de la administración, estamos hartos de que no haya modernización, estamos desbordados. Insisten además en que con estos ajustes son dos los grandes perjudicados, el ciudadano y la calidad de la justicia.